Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Solo con creerte capaz ya eres capaz. Porque toda esa parte que asusta, que da miedo, es lo que aquí controla. Y aquí sabemos que la unidad de trasplante es de lo que mejor funciona. Es como podéis ver, ya está el grano suelto. ¿Vives en mí, vives en mí? Como un mar en calma, pan del alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón. Como una siguiente que da la gente, vives en mí. Centros de excelencia sanitaria. Todo un símbolo que está cambiando la medicina privada. Yo me enfermé con 24 años. Empecé a dializarme. A los dos años y medio me trasplanté del primer riñón. Me duró otros dos años y medio. Estuve luego cinco años en diálisis. Me volví a trasplantar. Ahí ese riñón me duró más. Me duró unos siete años u ocho. Y lo volví a perder. Y nada. Entre tantos trasplantes, en el camino me contagiaron una hepatitis C, que todavía la tengo, como es normal. Porque no hay medicación todavía al corriente para los enfermos de hepatitis. Y luego, pues ya entre los anticuerpos y todo ese tema, pues no tenía ninguna salida. Mi futuro era diálisis, diálisis, diálisis y tiro porque me toca. Hasta que surgió la posibilidad de mi hermana, que ella misma vino, preguntó, pero preguntó hace unos años. En esa época no se podía trasplantar de grupos sanguíneos diferentes. Entonces le quitaron las ganas a ella un poco, porque la posibilidad, vamos, no las ganas. Y a la vuelta de unos años, pues surgió la posibilidad de que sí, de que había nuevas técnicas. La medicina avanza y aquí estamos. Hace dos meses del trasplante y bueno, lo que ustedes ven. Tú tampoco lo sabes todo de este tema, el tema de los trasplantes cruzados. Pues no sé si cuando yo vine a preguntar era habitual o no, pero el caso que a mí tampoco me dijeron esa posibilidad. Como que no me pusieron mucho asunto. Y bueno, pues te quedas un poco así, ¿no? Yo todavía no había dicho nada a él, porque digo, bueno, yo primero voy a ver si puedo, para no darle falsa esperanza. Y así quedó la cosa, pues como que no podía. Y yo, pues, pues no se puede. Hasta que, como él decía, ¿no? Como las cosas avanzan, pues nos enteramos de que sí se podía. Y realmente lo que me impulsó fue verlo a él, como es evidente, cada vez peor. Porque todo ese futuro que él habla de diálisis y más diálisis, efectivamente la diálisis da vida. Pero ¿a qué precio, no? Porque le causa mucho desgaste, mucho malestar. Y bueno, entonces ya dices, no, no, algo hay que hacer. Entonces volvimos a la carga y descubrimos, maravillados, que ahora sí se puede hacer. En este caso se hizo la prueba, pero como un reto, porque había una cosa. Ellos dos tienen una ventaja. Él, como había tenido dos trasplantes previos, había creado muchos anticuerpos contra los antígenos HLA. Por lo que, obviamente, contra cualquier persona se tenía que hacer una prueba cruzada. Pero nos encontramos con una cosa importante. Su hermana era HLA idéntico, que pasa en un 25% de los hermanos. Es decir, el problema del HLA lo teníamos resuelto. El que no teníamos resuelto era la incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Porque él es B y la hermana es AB. Lo cual le estábamos poniendo el antígeno A contra el cual tiene el anticuerpos. El antígeno A que tiene la hermana. Y lo que hicimos es lavarle la sangre a él, por decirlo así. Una especie de lavado donde esos anticuerpos anti el grupo A de la sangre desaparecen o se minimizan. Ponemos una medicación que evita que durante tres semanas no suban esos anticuerpos. Y se ha comprobado que después de tres semanas, que es el periodo crítico que se llama, aunque crezcan o aunque aparezcan o aumenten los anticuerpos anti A otra vez, ya no dañan el riñón, que es lo que se llama acomodación. Y es una persona que ya a partir de ahora, en respecto a la incompatibilidad del grupo sanguíneo, ya no tiene ningún riesgo. El riesgo lo puede tener por la incompatibilidad de los otros antígenos. Pero como son HL idénticos, tampoco lo va a tener. Por lo tanto, una persona que lleva nueve años en diálisis, con muchas dificultades por ser un grupo B para ser trasplantado, y con muchas dificultades por tener muchos anticuerpos anti HLA, ya con esta situación hemos conseguido trasplantarlo con unos resultados excelentes. Lo que pasa es que para mí la situación es totalmente diferente, porque a la gente se lo plantea, le da un poco de reparo y pánico, no miedo. Ir a un hospital y nosotros vamos corriendo. A mí me dicen, mira, por ahí, aquella es la puerta, y vamos, no esperas ni a que venga la camilla. Sales tú corriendo porque es para mejorar, es para acabar con una etapa de tu vida que, bueno, que, oye, que no tengo nada que decir. Yo he vivido un montón de años en diálisis y todo no ha sido negativo en absoluto, pero bueno, que si puedes evitarlo, mucho mejor. No quiero decir que la diálisis sea un desastre, ni mucho menos, ni sobre todo las unidades de diálisis que aprovechen para eso, para felicitar a todo el mundo, ¿sabes? Porque en todos sitios te han tratado muy bien y han tenido en cuenta que es un servicio especial y como servicio especial, pues nos han tratado de una manera especial. O sea, yo reconozco que, por lo menos en mi caso, no tengo nada que decir, sino todo lo contrario. Ahora, evidentemente, de que me dieron la posibilidad de un trasplante, ni mire para atrás, ¿no? Según me trasplanteé, a la semana pasé por la unidad, o sea, según me dieron el alto. A la semana pasé por la unidad a saludar, en mi turno, por supuesto, porque hay varios turnos al día, para ver a la gente y un poco eso. Y ahora lo que intento es, pues, si tengo la posibilidad de decirle a cualquier familiar, de cualquier persona que esté en diálisis, que si se le ocurre la más mínima posibilidad de que puede, o le apetece, o tiene la iniciativa de donar un riñón, que no duden en decirse a la persona de estar en diálisis, porque nosotros sí que nunca le vamos a pedir un riñón a nadie. Entonces, aprovecho eso para decirle a la gente que no duden y que hablen con la persona y que si están por la labor de donarle un riñón a un familiar, a un pariente cercano, que se lo digan, que no lo guarden eso, porque nunca se le va a solicitar de una persona de estar en diálisis un riñón. Entonces, dado que ahora hay las posibilidades que hay, hay la seguridad que hay, la facilidad del apoyo, pues, eso, por lo menos que cualquiera que estuviera en esa situación que sepa que debe decirlo. Nos hemos encontrado en otras situaciones similares. Lo que pasa es que en los trasplantados de vivo existe el trasplante cruzado, que si hay dos personas que tienen incompatibilidad al grupo sanguíneo, se cruzan con otra pareja de la península, o de aquí, porque se hacen compatibles al cruzarse, y eso es una solución. Su problema es que él tenía muchos anticuerpos anti-HLA, con lo cual era muy difícil que ese cambio se pudiera hacer. Y además, ella, al ser un donante AB, nadie quiere un donante AB, porque un donante AB solo puede dar al AB. Y los pacientes en lista de espera B no existen, porque se pueden trasplantar con cualquier riñón, o sea, no sería una opción para llegar a un acuerdo de intercambio, digamos, en la reacción cruzada. Y entonces, bueno, nos habíamos planteado esto ya hace dos o tres años, lo fuimos perfeccionando, perfeccionando, nos lo habían recomendado tanto en Barcelona como en La Coruña, que son los dos centros que hacen más de esto, han hecho unos 30 o 20, 30 y 20 o 20 y 30 cada uno, con buenos resultados y, bueno, pues lo hicimos. Y en cuanto al éxito, bueno, esto ha sido un éxito y una satisfacción, el valor lo tienen ellos, porque, bueno, realmente ellos sabían que era la primera vez que nos íbamos a enfrentar a una situación que eso, y siempre existe lo que se llama la curva de aprendizaje. Bueno, lo teníamos bastante bien preparado y posteriormente, una semana después, hicimos un segundo trasplante de estas características y fue también excelente. O sea, el enfermo nunca te va a decir, oye, que estoy muy mal, dame un riñoncito. Eso a nadie se le ocurre. Tú te tienes que dar cuenta. Yo lo decía en varias ocasiones, te das cuenta cuando ves a la persona querida, echa polvo, por decirlo así. Entonces, hay que intentar evitar llegar a eso. Si tú te crees capaz de hacerlo, solo con creerte capaz ya eres capaz, porque toda esa parte que asusta, que da miedo, es lo que aquí controla. Y aquí sabemos que la unidad de trasplante es de lo que mejor funciona. Entonces, ese es el paso. O sea, decidirte y saber que todo lo que tú ignoras, todo ese recelo que puedas tener, aquí te lo van a resolver, te van a ayudar. Y que después de, que generalmente todo va bien, cuando tú ves a esa persona a la que tú has ayudado, cómo evoluciona, tú también evolucionas muy bien. Es una retroalimentación. Yo tuve, todo el tiempo que estuve en el hospital, un cartelito, esas frases hechas que circulan por internet, pero que me venía al pelo y la copié. Y decía, está permitido sentir miedo. Lo que no está permitido es ser cobarde y no enfrentar. Y esa es la clave. Lo tienes que enfrentar y ya está. En la radio, te contamos la última hora. En donación, te necesitamos. Sé tú el primero. Hazte donante. Yo ya lo soy. 35 años bajo un modelo de negocio de éxito. Mercatenerife. Ven al mayor. Bienvenidos a la fábrica de Gamonal. Mi nombre es Lucas y voy a preparar cuscús de hortalizas y frutas canarias. El plato es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un cuscús. Que está aceptable y cocinarlo según recomienda el fabricante. En este caso, el cuscús se va a cocinar con la misma cantidad de sémola de trigo que es el cuscús con agua. El agua la vamos a condimentar con un poquito de sal y con un poquito de aceite de oliva. Dejamos que hierva el agua y añadimos el cuscús. Removemos un poco. Como podéis ver, ya lo ha chupado. Es un cuscús vaporizado que en tres minutos va a estar listo. Removemos y tapamos. Dejamos reposar tres minutos. Por otro lado, para seguir nuestro plato, vamos a utilizar frutas y hortalizas frescas, naturales, que estén bien lavadas y cortarlas en trocitos pequeños. Yo creo que un poquito más grandes que los granos de cuscús. En este caso vamos a coger zanahoria cruda, manzana, melón, bubango verde, papaya, fresa y manzana. Hierbabuerto, cilantro, aceite de oliva, yogur natural y limón. Bueno, ya han pasado los tres minutos y el cuscús ya está prácticamente hecho. Volvemos a añadir un poco de aceite. Lleguemos un poco de sal y removemos para despegar el grano. Esto podríamos hacer el plato tomarlo caliente o frío. A mí en particular me gusta más, por nuestro clima, tomarlo frío. Es como podéis ver, ya está el grano suelto. Para el montaje del plato, yo ya tengo preparado por aquí uno frío previamente. Lo vamos a añadir en una ensaladera, junto con las hortalizas y frutas. Eso ya depende un poco de nuestros gustos. A mí me gusta mucho la zanahoria porque tiene bastante agua y es crujiente. Lo que es la manzana, por la acidez que aporta. Y después ya el bubango verde o el zucchini, que también nos da colorido. Después hay que añadirle algo dulce. Entonces algo dulce ya podríamos ir con un poquito de papaya o un poquito de melón. Y así un toque de colorido añadiríamos la fresa. Y bueno, ya tenemos el plato más o menos encaminado. Añadiremos un poquito de cilantro. Y hieroguerto también. Así que tenga un toque de hierba, un toque de frescor. Nuestro cilantro es inmejorable. Y cortamos. Aquí tendríamos ya un cuscús casi terminado. Lo más importante ahora es el aliño. El aliño que consiste en darle sabor a lo que es el cuscús. A que se impregne del aroma. Y para eso vamos a utilizar un poco de aceite de oliva. Y limón. Un poco de comino. Tengo que hacerlo tal y como es porque, aunque ustedes no lo vean, aquí detrás hay personas que lo quieren probar. Y después me lo van a criticar. ¿Ves cómo se queda montado? Añadimos un poco de sal que seguro que le va a hacer falta. El toque de comino, como dije anteriormente. Y seguimos batiendo, emulsionando lo que es la vinagreta. Y ya, le añadimos a nuestro gusto y lo probaremos. Tiene un aroma tremendo. Esta vez lo vamos a emplatar en un formato familiar. Para la presentación nos vamos a ayudar de las hojas del cogollo de Tudela. Para convertirlo en una pequeña ensalada de hortalizas y frutas con cuscús. La verdad que... Lo podríamos dejar ya así y estaría bien para comer. Pero como en el Mercatina Liza también tenemos yogures de cabra de Canarias. Vamos a hacer una salsa con este ingrediente. Le vamos a dar un toque de sal. Un poco de comino. Un poquito de aceite. Y la hierba. En este caso vamos a utilizar solamente los tallos. Que también van a aportar un sabor. Yo creo que mucho más que la hoja. La hoja la utilizaremos después para la decoración del plato. Un poquito de ajo también le va a venir muy bien. Esto le aporta fuerza. El yogur que hemos utilizado es yogur natural. Natural de cabra. Lo voy a aligerar con un poquito de agua. Y en cada cogollo vamos a colocar un poquito de yogur. Bueno, de esta salsa de yogur. Y ya simplemente nos quedaría terminar con un poquito de... Con un toque de hierba. Un modo de deshojar. Y un poco de hierba huerta. Y ya está. Te aprovechen. De mujer a mujer. He depositado mis esperanzas en una nueva sociedad. La sociedad cooperativa. Tengo una socia. Rushingama. Es viuda y sufre una discapacidad provocada por la polio. Vive con sus dos hijos y con su suegra ciega. A los que tiene que cuidar. Nuestra sociedad le permite trabajar desde casa. Para así sacar adelante a su familia. Pero sobre todo se ha ganado el respeto de los que antes la excluían. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Desde 1956 el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. Ray Crone, Derrick Janison, Zouja Graham, Ron Keighley. Aunque eran inocentes, pasaron largos años en el corredor de la muerte esperando ser ejecutados. Ahora van a recorrer el camino de Santiago. Una gran oportunidad para volver a creer en el ser humano. Cuando naces, todos a tu alrededor sonríen orgullosos. Y tú lloras. Ve y vive tu vida de forma que cuando tú mueras, seas tú el que sonría. Y todos a tu alrededor lloren. Presentamos el nuevo Acuarios Libre. Tu mente necesita liberarse. Tenerife. 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 Stop the sucking. Hi. Could you hear that? Hi, sweetie. Could you hear that? Hi. Hi. You got that, Dad, right? Hi, Jonathan. We call that a late Christmas present. Hi. 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 Gracias por ver el video.